Con nosotros, Chamil Tajir Silva, asesor y analista político, docente, universitario, además, profesor Chamil, gracias por acompañarnos. John, muchas gracias por la invitación. Y también una entrevista que hizo el presidente a la revista Cambio este fin de semana, en donde insiste en algo que ha repetido en todos los espacios, y es que lo que ha venido convocando desde su discurso en Puerto Resistencia es activar el poder constituyente. Ustedes pueden revisar, y el presidente en ningún momento le ha dado fecha a esa situación de llegada que sería una Asamblea Nacional Constituyente. En la entrevista vuelve y repite, yo en ningún momento he dicho que quiera hacer una Asamblea Nacional Constituyente en lo que me queda del gobierno. Yo lo que he dicho es que es necesario activar a ese poder constituyente que es el pueblo, y que realmente a mí me parece un poco contradictorio quienes se dicen defensores de la democracia y de la institucionalidad, que les parezca antidemocrático lo que es precisamente el sustento de la democracia, que es el poder constituyente. O sea, a todos nos han enseñado en el colegio que democracia significa el poder del pueblo. Y algunas veces, bueno, no algunas veces, siempre, siempre es necesario convocar al pueblo y a la ciudadanía a que se active, a que participe y que se haga partícipe de los problemas de la nación. Eso es a lo que está convocando el presidente y lo ha dicho en todos los escenarios. Hay diferentes instrumentos para hacerlo. Referendos, cabildos abiertos, plebiscitos, desde el mismo Congreso. En ningún momento ha dicho lo que yo estoy buscando en estos dos años que me queda de gobierno es una Asamblea Constituyente y no busco saltarme el Congreso, no busco reelegirme. Sí, importante eso. Bueno, yo creo que hay que celebrar algo y es que después de todos estos años, hasta el Centro Democrático está defendiendo el acuerdo de paz y su implementación, ¿cierto? Entonces, en algo hemos avanzado en este país. Ahora, lo que también ha dicho el presidente es que el gobierno anterior solo alcanzó a entregar en sus cuatro años 13.000 hectáreas de tierra y que este gobierno, acelerando a fondo la entrega de tierras, en estos momentos va un poco más de 100.000 hectáreas entregadas en función de lo que se tiene que hacer o lo que lo obliga al acuerdo de paz. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay que entender cosas básicas de teoría política y es que cuando decimos que este país es una república, es una república democrática, es una república de democracia representativa y participativa, no son solo palabras, son instituciones y son maneras de entender el Estado. ¿Sí? En este momento, lo que nos funciona más o menos bien es la democracia representativa. Lo que ha funcionado bien también es ese modelo republicano. ¿Sí? El presidente es el jefe del Estado, pero no es un monarca absoluto, tiene controles institucionales, no tiene las mayorías absolutas en el Congreso y eso también le ha impedido adelantar las reformas que propuso en su campaña presidencial. Siendo el jefe del Estado, pues tiene la administración del mismo y está pues adelantando la implementación del acuerdo hasta donde puede y hasta donde lo dejan. No ha podido, por ejemplo, hacer, bueno, intentó meter en el Plan Nacional de Desarrollo una serie de artículos para acelerar la reforma agraria, pero eso no fue posible, se lo impidieron en el Congreso y eso el Congreso lo puede hacer porque hace parte del modelo republicano que tenemos. Pero el acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad y el acuerdo tiene nivel de acuerdo internacional. Por eso el Estado colombiano está obligado a ir cada tres meses a rendir informes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dice el presidente? Que si en dos años, a pesar de meterle el acelerador, llevamos poco más de 7 mil hectáreas, es imposible en los dos años que quedan entregar las tres millones de hectáreas a las que está obligado el Estado colombiano. Además de eso, hablar de transformación de los territorios, hablar de otra serie de cosas, para eso se necesita plata y resulta que por un lado le recortan a la reforma tributaria buena parte de su financiación. Para eso se necesita también agilidad y por todo lado hay, digamos, dentro del mismo Estado, talanqueras para que eso se logre. Entonces, lo que está diciendo el presidente es que en estos momentos, aunque haya la mejor voluntad y se está haciendo desde diferentes instituciones del gobierno, no va a ser posible cumplir con los tiempos que tenemos el acuerdo de paz. En algún otro momento lo dijo cuando hablábamos de las víctimas, son nueve millones de víctimas, es en estos momentos imposible cumplirle a las nueve millones de víctimas. Entonces, o nos sinceramos y decimos que con los instrumentos institucionales que tenemos no es posible cumplir con lo que se propuso el acuerdo y buscamos nuevos instrumentos institucionales y activamos ese poder constituyente o pues hacemos lo que han hecho las élites en este país de manera reiterativa y es llegar a acuerdos que no se cumplen, que no se cumplen con grupos sociales, que no se han cumplido tampoco con grupos armados a lo largo de los últimos 50 años de historia en este país. En estos momentos tenemos una guerra reactivada, una guerra reactivada en las regiones y tenemos la necesidad de transformar esos territorios, pero pues aquí estamos insistiendo en mentiras como que el presidente se quiere reelegir y se quiere perpetuar en el poder, confundimos poder constituyente con asamblea nacional constituyente y pues llegamos a estos, digamos, absurdos antidemocráticos en donde no queremos que la gente y la ciudadanía que nos está viendo participe y se active y se haga responsable de la democracia y de las instituciones en este país porque estamos muy cómodos de siendo por ellos, ¿sí? Pero es más difícil untarnos de pueblo y entender que esto nos compete a ustedes y a nosotros. Claro, y es que gran parte del debate, más que darle el poder, digamos, popular a la gente es las formas en las que se llevarían a cabo estos mecanismos constitucionales. Profesor Burbano, quiero preguntar su visión. Ah, pero la concejal Diago rápidamente tiene una réplica frente a lo dicho por el profesor Chamil para avanzar y ya voy con el profesor Burbano. Sí, adelante, concejal. No, es que yo le quiero aquí aclarar al profesor Chamil que nosotros no defendemos ningún acuerdo de paz en el Centro Democrático. Nosotros defendemos la Constitución, la legalidad, la institucionalidad y no es por decreto como quiera hacerlo el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿En dónde ha hecho que por decreto? Mire, léalo, léalo entre líneas y va a ver que ahí lo puede decir. ¿Entre líneas? Es que ustedes siempre dicen... Y además otra cosa, a mí me da risa que ustedes hablan del acuerdo de paz que Petro, ustedes están gobernando hace dos años y Duque ha hecho más por los acuerdos de paz ¿En qué decreto el presidente ha firmado algo similar? Yo le digo con cifras, 48 billones de pesos. No me acabas de decir que entre líneas, concejal. Mire, según la ONG Forjando Futuros, Duque entregó 161 mil hectáreas en un año y medio de gobierno y ustedes 71 mil hectáreas. Entonces, apropiense del acuerdo que ustedes dicen defender, sigan manoseando la palabra paz como les gusta, porque paz total nos está llevando a un descalabro el país completo. La seguridad totalmente por el suelo, por el piso. Y ojalá ustedes vean cómo va Petro en las encuestas, que cada día le va peor. Entonces, no sigan con ese discurso polarizante, que es que los pobres, los que nadie los quiere ver. ¿Hablar de pobres es polarizar? No, señor. Qué pena, pero es que lo que usted está diciendo y como lo quiere hacer ver, es polarizante. Porque al país le interesa que todos... Entre la tierra no es lo mismo que titular. Escúcheme, el país le interesa... Esas siglas que estás dando, no las estás dando con contesto. Que al país le vaya bien. A nosotros le interesa que al país le vaya bien. Que le vaya bien al comerciante, al empresario, a la ama de casa, al campesino. Y para eso tenemos que pensar en unidad. Unidad que no ha pensado Petro. Y hoy estamos viendo que ese discurso le genera a la gente desconfianza y miedo. Y miedo. Vaya y mire lo que están haciendo los medios de comunicación, no solamente acá, sino también por fuera. ¿Cómo están viendo a Colombia con ese tipo de ideas del presidente Petro? Que el constituyente, que el poder primario, que el pueblo, porque no fue capaz de sacar sus reformas, ni siquiera en el Congreso de la República, con las manos limpias. Si no hay aquí corrupción. Y eso es a lo que ustedes deberían... Les debería generar escozor por lo que está pasando y está habiendo este país. Concejal, ya casi se aprobó la reforma pensional. Yo sí les digo a ustedes que aquí hay muchas cortinas de humo, porque tenemos carro tanques, tenemos un Congreso presuntamente untado por actos de corrupción. Eso vámonos por las ramas y no vemos el tema que nos trae acá. Aquí lo que define el Centro Democrático es la Constitución, la institucionalidad y la legalidad. Y el acuerdo de paz está en el bloque de constitucionalidad. No es con un decreto que se va a reformar la Constitución. ¿Cuál decreto? Sigue mintiendo. El decreto no existe. Eso es lo que está diciendo Álvaro Leiva. Mírenle y búsquenle lo que dicen los tuits. ¿Cuál decreto? Muéstremelo. Búsquen los tuits de Álvaro Leiva. El decreto no existe, consejero. Pero no digan mentiras. Bueno, aquí está diciendo mentiras de sus tíos. Está abierta la polémica de si se da ese mecanismo constitucional. Mire, yo creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es como la única instancia dentro del sistema de Naciones Unidas que tiene poder real, pero realmente interviene sobre todo en conflictos abiertos en diferentes lugares del planeta Tierra cuando se ponen de acuerdo. Ahora, el Consejo de Seguridad también tiene la posibilidad de presionar y decir, oiga, es verdad, no están cumpliendo. Deberían promover reformas y deberían promover cambios institucionales que lleven a acelerar el proceso de implementación. Bueno, paralelo a esto, yo sí quiero insistir en algo que no entiendo por qué se sigue repitiendo y es que, pues, al final de lo que estamos hablando cuando hablamos de proceso constituyente es de algo que los que venimos desde las organizaciones sociales y el movimiento social lo entendemos perfectamente y es que, pues, cuando la ciudadanía se hace partícipe pues empieza es a incidir directamente en los problemas públicos. Hay algo en lo que yo participé en estos últimos 15 años de movilización y es algo que se llamaban las constituyentes por la paz que se empezaron a trabajar por lo menos del 2009 para acá y eran espacios de reunión a nivel local, a nivel departamental, a nivel regional donde, pues, la ciudadanía, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas se reunían en los territorios y no solo discutían sus problemas sino que también, por ser precisamente ese constituyente primario citaban a diversas instituciones para, pues, reclamarle de por qué no estaban funcionando las cosas, de por qué no los estaban protegiendo Pero, profesor Chamil, ¿usted sí cree que cuando el presidente habla de este poder constituyente, habla de esta participación de la ciudadanía? Evidentemente, es que está hablando de eso Es que lo ha dicho y lo ha repetido infinitamente Pero, profesor, él también se ha referido a la Asamblea Nacional Ha dicho que ese es un mecanismo de llegada pero ni siquiera le ha puesto fecha porque he insistido, a mí lo que me importa es ese proceso constituyente A mí me importa es que, pues, el pueblo, y lo ha dicho también yo voy a llegar hasta donde el pueblo me lleve, ¿sí? Porque, pues, al final de eso se trata la democracia participativa De eso se trata De que no solo de que tengamos unas instituciones por allá que no respondan a lo que la gente necesita sino que, precisamente, la única manera para que las instituciones funcionen es si la gente se involucra y la gente se involucra cuando asume su ciudadanía y asume su responsabilidad Y esto no es retórica Esto es algo que pasa en este país de manera permanente y eso pasa, sobre todo, desde estas organizaciones sociales de las que estoy hablando desde las que viene el mismo presidente y el pacto histórico que se ha dicho también heredero de todo este estallido social de los últimos años Entonces, hay que entender que, pues, el presidente solo está sincerando la situación para poder buscar soluciones Hay que entender otra cosa en cuanto a la implementación y a la ejecución y es que, realmente, hasta este año empezamos a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno ¿Sí? Hasta diciembre del año pasado estábamos con el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque ¿Sí? Hay que entender otra cosa que mencioné acá y es que el dinero para la implementación de ese Plan Nacional de Desarrollo estuvo recortado de manera significativa por decisiones de la Corte que lo puede hacer porque, lo digo, estamos en una república Y aquí hay mucha gente que juega con la ignorancia de las personas que nos están viendo que no entienden que el presidente no es un monarca absoluto Entonces, al final, estamos en esta república democrática con todas sus fallas y que, a junio, pues, es necesario que nos sinceremos para ver cómo vamos a cumplir con estos últimos dos años de gobierno Yo insisto en que es importante sincerar el debate y no hablar con mentiras porque el presidente en ningún momento ha hecho que se quiere reelegir No sé de dónde sacan el decreto imaginario del que habla la concejal No sé de dónde sacan también que lo que quiere hacer en estos dos años es llegar a una Asamblea Nacional Constituyente En redes sociales la gente ha visto que votan la mentira de que el presidente no quiere instalar el Congreso ahorita Entonces, es muy difícil que hablemos con la verdad cuando, del otro lado, hay una oposición que dice mentiras sobre lo que se quiere hacer y sobre los problemas que se están poniendo sobre la mesa Representante Válida Rápida sobre estas declaraciones ¿Qué tanto le aportan a este debate? ¿Son válidas o no? Pues, imaginémonos que hubiera sido al revés que alguien de izquierda hubiera hecho ese llamado a que las Fuerzas Armadas se fueran en contra del presidente de la república Pero, pues, estamos en ese campo de juego en donde no se trata con el mismo rasero las declaraciones de un Santos a las declaraciones de alguien del Pacto Histórico Yo solo quiero decir algo a propósito de eso y es que desde la Constitución del 91 a la Fuerza Pública está supeditada al Poder Civil Antes no era así Y eso es uno de los cambios que hay que defender E insisto en que, pues, está muy bien que ahora, pues, el uribismo y el santismo y todos estén defendiendo a la Constitución del 91 al Acuerdo de Paz a las instituciones pero ojalá también a la democracia porque llamar al Poder Constituyente es llamar a la democracia participativa